Hola de nuevo a todos mis queridos espectadores simpaticos sean bienvenidos a un nuevo video más de mi canal por el que más no son simpaticones y en este caso en este caso nos escuchamos nuevamente en un video más de Q2 para PC4 en este caso nos escuchamos en una carrera por el agua una carrera de danchas así que vamos a ganar y les voy a contar algo chicos estas carreras son las que más me cuesta ganar así que tendré que dar mi máximo fuerza uuuh alguien se quito ahí ¿lo vieron? vamos ya voy en segundo lugar y solo me queda adelantado en primer lugar vamos cualquier movimiento que haga él también lo haré yo para recortar cielos vamos 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 voy a soltar un poco de nitro aquí vamos vamos que ya te vamos a hacer que en primer lugar vamos 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 ven para acá primer lugar uy vamos 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 ven para acá primerito ven para acá con papá ven con papá cámaras con papá cámaras simpático vamos vamos apuesto que yo te simpatizo y me dejaste en primer lugar ¿verdad? ¿verdad? apuesto que sí eso es decir eso pues déjame en primer lugar vamos 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 a seguir en primer lugar eso es bueno me tengo que mantenerse hasta el final de la carrera vamos cuidado cuando esté por ahí no quiero perder tiempo por favor vamos aquí voy a saltar y voy a saltar el nitro en el aire para ir más rápido así perfecto eso es dejé super atrás al segundo ahí y primer lugar para camaroseba para camaroseba simpático perfecto y bueno hasta aquí va a llegar este vídeo espero que les haya gustado un montón pueden dejar un pedazo de me gusta también un comentario positivo y recuerden activar la campanita para no verse en ninguno de mis próximos vídeos que vaya subiendo al canal si no te suscribes si no te suscribes te invito a que te suscribas para que seamos muchísimo más y bueno me despido adiós no te creas que alguien te va a sujetar la puerta porque seas un profesional lo más seguro es que te la cierren en la cara ahí fuera hay pilotos que harían cualquier cosa con tal de ganar pero si esa vocecilla te dice que se puede triunfar por la vía rápida será mejor que me prestes atención actúa como profesional sube el listón respétate respeta el deporte y tendrás mi respeto ok ahora si me despido era para que vean la cinemática conmigo y bueno adiós hasta la próxima son las mejores y cuídense los quiero adiós y y y y y y y y